Algo glorioso está sufriendo el reloj, algo glorioso está sufriendo nuestra comarca lagunera. Dios está levantando el ejército, lleno del poder del Espíritu Santo y un fuego. Hola Padre, ¿cuántas al cielo? El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. El Espíritu Santo está ahí, Él está orando de una manera gloriosa sobre tu vida ahí en ese momento. Y comienza a profetizar, profetiza sobre Isaacar, profetiza sobre Sabulono, profetiza sobre Tephtali, profetiza sobre cada uno de los doce tribus. Cuando le corresponde el turno a Judá, Judá entra a la oficina de Jacob para recibir la palabra profética, la palabra profética de Israel. Para Jacob fue, para Judá fue, oye Judá, no será quitado el cetro del dueno y el legislador de entre tus pies hasta que venga Siló. Y a él se conllegarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la serpa el hijo de su asna, la voz del vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Cuando yo leí eso me voló la cabeza, ¿sabe por qué? Porque Jacob está diciendo, Judá, hay una palabra profética y la palabra profética es que hay un reino que te pertenece, que hay un cetro que no será quitado de tu mano, que el legislador nunca será quitado de entre tus pies hasta que venga Siló. Ahora la pregunta es, ¿y qué significa Siló? La palabra Siló significa Mesías, alguien levante su mano y grite loco violencia a Mesías. ¿Tú sabes lo que está diciendo esto? Bendito, hay un rey que viene de Judá y no de Benjamín. Pero Jonatán no entiende y dice, ah, es que la profecía dice que el rey viene de Judá y mi padre es de Benjamín, pero David pertenece a la tribu de Judá. Entonces bendito Jonatán dice, el rey que Dios diseñó no es mi padre, es David, el cetro le pertenece a él, el trono le pertenece a él, la corona le pertenece a él. Él pertenece a él, el trono le pertenece a él, la corona le pertenece a él, la corona le pertenece a él, la corona le pertenece a él. Y no a su padre por imposición del pueblo. Yo mañana voy a hablar de eso. ¿Por qué reinó Saúl? Permíteme adelantarte algo. Saúl reinó porque el pueblo impuso.